Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para la última competencia de la tarde Es un Made in Claiming de 20 mil dólares para caballos de 4 y más años de edad en distancia de 7 y medio furlones 1500 metros en grama Vamos a ver que sucede Va a entrar el 6, Collina Winner Lo hace también el número 10 El ejemplar 1, Fensis, número 10 Afuera al Pérez El 11, Procuestor, el número 12 Y el número 14, Second Encore Ahí traen al número 12, Procuestor El favoritismo con Transkidding El número 5 Entró Second Encore Atención, segundos apenas El juez atento Problemas con el 5 Dentro del aparato Muy nervioso Transkidding Lo acomodan Ahora sí Arrancan los competidores Se fue de mano en la partida Transkidding Y se queda en la última colocación Viene rápidamente por la parte central de la cancha Nauti a tomar el primer lugar Ataca por la parte externa El ejemplar Second Encore Se acomoda en el segundo En el tercero por dentro Con Flanker Luego intenta mejorar Por la parte central de la cancha El ejemplar 1, Fensis Luego trata de meterse en la pelea Por la parte externa El 11, Al Pérez Más atrás se viene quedando Procuestor Junto al número 13 El ejemplar Kate Desiderato Luego se queda el 6 El ejemplar Colina Winner Junto al 5, Transkidding Dejando al número 4, Runeau Mientras que el 1, Lubin Sabi El número 2 Está en los últimos lugares Homepower 23-4 El parcial para los primeros 400 metros Nauti está en punta Ataca al número 14 Second Encore Está en el segundo lugar En el tercero aparece Uno Fensis En el cuarto Intenta mejorar Por la parte central de la cancha El número 8 Con Flanker Más atrás se viene quedando El número 11 Al Pérez Junto al 12 Procuestor Que trata de meterse en la pelea En 48 exactos El parcial para la media milla Más luego viene quedando Kate Desiderato Dejando en los últimos lugares Al 6 Con Lina Winner Con Transkidding Y el 4, Runeau Con Homepower Están en los últimos puestos Dominando el 9 Nauti Ataca por la parte central de la cancha Uno Fensis Que viene a buscar la competencia Desde el cuarto Mejora por dentro Kate Desiderato Cuando ingresan ya A la recta final de Ghost Dream Park Por fuera Uno Fensis Kate Desiderato Se lanza también Por la parte central de la cancha Uno Fensis Por la parte central de la cancha Trata de desplazar al 9 Que está en punta Dominando el 9 Insiste Uno Fensis Por la parte central de la cancha El 10 Está pasando a liquidar La última competencia Y no puede perder Ganó el 10 Uno Fensis Segundo para Nauti Tercero el 8 Con Flanker Cuarto Para Kate Desiderato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!